Enjoy tu espacio con Old New Chevrolet Joy Black. Encuéntrate a ti mismo. Encuentra nuevos caminos. ¿Siempre fuiste delantero? Sí, desde chiquito. ¿Un apodo de infancia? O sea, Pichulín. O sea, después me quedó Pichu. Pero en realidad todos me dicen Pichulín. ¿Y un apodo de grande? No, bueno, cuando vine acá a Ecuador, me puso André Gumbel, el toro escalada. Pero después, nada, después otro apodo, ¿no? Bueno, gordo, porque siempre, bueno, tenía problemas con el peso de estar cerca del límite. Pero nada, pues no, otro sobrenombre, no. ¿De qué equipo eras hincha de pequeño? De River. ¿Y jugaste en las inferiores de Boca? Hice todo en el frío de Boca. Fui a los 10 años a Boca. ¿Y ahora, de qué equipo eres hincha? De ninguno. O sea, ahora veo fútbol, trato de hinchar por los equipos donde están mis amigos o ex compañero que tuve. Y si ganas, me pones contento. Digo, porque mucha gente piensa que eres hincha de Melec. O sea, que eres muy hincha de Melec. No, o sea, en sí, o sea, hincha de Melec. O sea, me gusta de Melec, le vaya bien. O sea, tengo un cariño especial por Melec. Por todo el trato que me dio la gente. Si vos me vas a elegir un equipo, obviamente te digo ser hincha de Melec. Si no eras futbolista, ¿a qué te habrías dedicado? Creo que me hubiera dedicado al campo. Trabajar con animales que tiene mi papá en mi pueblo. Ceres. Creo que me hubiera dedicado eso. O sea, no había mucho que hacer tampoco. ¿Recuerdas en qué gastaste tu primer sueldo? Mi primer sueldo es que le compré la casa a mi mamá. ¿Con tu primer sueldo? Con mi primera prima. Cuando firmé el primer contrato. Cuando empecé a cobrar plata, digamos. Con Boca Juniors firmé el primer contrato. A la prima le compré la casa a mi papá. ¿Un ídolo de tu niñez? Batituta. Batituta. Primero por ser de Santa Fe, cerca de mi pueblo. Y por todo lo que significaba para Argentina. Porque jugaba de 9. Y siempre, bueno, obviamente yo cuando pateaba la pelota detrás de mi casa. Contra la pared siempre soñaba con ser como él. ¿Recuerdas tu primer auto? ¿Cuál fue? Mi primer auto, un Peugeot 307 que compré. También ahí cuando estuve en Boca. ¿Tu red social favorita? Ahora Instagram. Es la que más me gusta. ¿Alguna vez te fuiste a los golpes con algún compañero de equipo? No. Gracias a Dios tenía una virtud. O sea, no. Decía, te doy la pelea por ganado antes de pelearme. O nada. Siempre me he llevado bien con casi todo. Nunca he tenido problemas con más que una discusión verbal o algo. Una bronca así nomás. Pero no. A la piña nunca. ¿Cómo fue jugar en ese Boca? Haber debutado en ese Boca histórico con tantas figuras. Primero era un sueño debutar en Boca. Y después, obviamente, compartir vestuario con todas esas gran figuras que venían a ser campeón del mundo. Era libertador y todo. Era otro sueño. Compartir con ellos la verdad que fue algo hermoso. Fue un año espectacular. Obviamente, en el tiempo, cuando estás ahí, en el día a día, no te das cuenta. Cuando me tocó venir más Belén en el 2006, ahí me empecé a dar cuenta de lo que significaba Boca y lo que era estar en ese plantel. Y obviamente, yo era uno más y los grandes, la verdad, que me acobijaron bien. Me sentí como un participe del grupo. Nada. Después te das cuenta de todo lo que significa. ¿Qué pensabas o qué sabías del fútbol ecuatoriano cuando te dijeron Emelec? Cuando te hicieron la propuesta de venir. La verdad que poco y nada sabíamos. Porque en ese momento, en el 2006, no es como ahora que entras a internet y tenés toda la información o ves un video y ya sabés qué jugador está, en quién no está, quién se fue, quién es el técnico. En ese momento, la verdad que era todo muy lejano. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Samant? Me quería ir a mi casa, de vuelta. Me quería ir al carajo. Pero bueno, nada, después arrancamos a entrenar y bueno, nada, la verdad que como digo siempre, el club, ese año, el 2006, obviamente venía pasando una crisis económica importante, no venía bien. El club, como yo le decía a unos chicos, los días de semana parecía un club de barrio, pero el fin de semana parecía que jugábamos en el Manchester. ¿Ya eras amigo de Mondaini en las inferiores de Boca? Amigo, amigo no. Porque él era un año más grande que yo y allá todas las categorías se separan por año. Sí nos conocíamos porque entrenábamos en el mismo plebio, compartíamos, o sea, los fines de semana jugábamos, yo jugaba antes que él o él antes que yo, así. Obviamente después en el 2006 nos terminábamos siendo amigos porque convivíamos juntos todo un año entero los dos. Es verdad, Armando Paredes dijo en este programa hace algunos meses, que él fue el que le dio la recomendación a Torres Arsés de déjelos a estos chicos argentinos que a la ACV juegan bien la pelota. ¿Es verdad o mitos? Ellos llegaron, se bajaron del avión, hicimos un partido amistoso con la ACV al Faro y no les gustó a Torres Arsés, no les gustó y yo digo, pero dale otra oportunidad porque sí le vi algo a uno, dale otra oportunidad. Ellos descansaron y al otro día metían goles, cómo jugaban y los convenció. Papá que estaba en pedo, Armando. A ver si le tomó una cerveza, quedó normal eso, Armando. Pero no, no sé, Iván, no sé, la realidad es que, bueno, los chicos cuentan que el otro día me encontré con Estacio en la despedida de Oscar, de Gabubi, y contaban que, nada, que bueno, con cuero, con todo, y se preguntaban, o sea, ¿qué hacemos con estos pibos? O sea, me dejé un topibito que no nos conoce nadie y uno era gordito, el otro flaquito. Dice, ¿qué carajo hacemos con esto? O sea, si esperamos que nos salven estos dos, estamos liquidados. Y al otro día, bueno, hicimos fútbol, entrenamos y bueno, y nos fue re bien. Y bueno, ahí dijo, sí, bueno, dejémoslo que esto nos puede dar una ayuda. ¿Quién fue el compañero que más te sorprendía de Semelec por su calidad? Bueno, Armando. Armando tiene una calidad terrible. Nada más que la calidad que tenía, la tenía en la noche también. Tiene una calidad espectacular, la verdad que tiene una pegada impresionante y estaba un poco adelantado a esa época en el pensamiento. O sea, veía cosas que a veces los compañeros no veían. ¿Te arrepientes de haberte ido a Liga al año siguiente? No, porque, o sea, en realidad no me arrepiento de nada de mi carrera. Tuve aciertos y errores como todo. Ya no dependía mucho de mí, porque no tenía la plata para poder comprarme. Yo tenía claro que yo me quería ir de Boca, que no iba a tener lugar, por más que el técnico en ese momento ruso me dijo para quedarme. Estaba el Atlante de México para irme, fui al aeropuerto, se cayó el pase y terminé viniendo a Liga de Quito. Por ahí poca gente lo recuerda, pero fuiste campeón en Liga y también cruzaste los 15 goles. Fue un buen año. Hice 16 goles, salí goleado de equipo, los dos con el día de hablar, hicimos 16 goles cada uno. Pogamos los dos de arriba y salimos campeón. Obviamente toda la gente me tiene el recuerdo y soy un agradecido hasta el día de hoy con la gente de Melec por el recuerdo. Yo digo siempre, uno puede hacer muchos goles, pero cuando hace goles importantes, finales o clásicos, la gente te recuerda para siempre. ¿Veías esa Liga con proyección para ganar lo que terminó ganando posteriormente, internacionalmente? Sí, yo veía Liga. Cuando llegué, veía que era un club adelantado a todos los que estaban acá, con la infraestructura que tenía. Es más, ese año me fui yo, vino Bieler. El piojo Manso se recuperó porque ya en la última fecha estaba jugando con nosotros, que te das cuenta que tenía otra calidad. Y después vino Mandei, ya está. Después era el mismo equipo y salió campeón. ¿Te tocó estar cuando a Bausa lo sacaron en patrullero? Está, yo estaba ese día ahí. Bueno, nos puteaban a todos. Bueno, a mí era uno de los más puteados también en ese momento. Porque obviamente pagaron la fortuna y no podía hacer goles. ¿En tu carrera eras mucho de ir a discotecas o no tanto? 2006, 2007, estaba soltero. Era bastante socio vitalicia. Ahora ya de grande no, pues ya fui aprendiendo que no iba relacionado con mi profesión. ¿Te molestó en tu carrera que se cuestione mucho el tema de tu peso? No, yo convivía con eso, sabía que tenía tendencia a golar. Todas mis familias así y yo tenía que luchar. Obviamente después cuando fui más grande, fui creciendo, me di cuenta. Que sí o sí tenía que cuidarme. Para estar en la elite del fútbol tenía que cuidarme mucho. Y fui aprendiendo a comer y todo eso. Obviamente cuando sos pibe, te dicen algo, te entra por un lado y te sale por el otro. Obviamente cuando te reza un gol y estás bajón. Y te dicen, mirá, gordo, andá, date a tu casa. Y te ponés un muerto, ¿no? Te ponés triste. Pero después hace tres gols y te quieren que te llegue a la selección. ¿Cuántas veces te han recordado, hinchas de Melec, sobre todo el clásico bajo la lluvia del 2006? El 3 a 0, en el Monumental. Muchísimas veces, me pasa a ir a la calle y encontrarme con gente que todavía se acuerda y lo tiene como grabado en la mente, al clásico ese. Sabíamos que iba a la cancha de Barcelona, que de Barcelona de acá era favorito, porque nosotros en la mayoría íbamos pibes. Barcelona tenía jugadores de selección, tenía un plantel grande. Y cuando arrancó el partido, dije, si ganamos acá es una locura esto. Y nada, le terminé ganando 3-0, le pegamos un baile terrible, hice dos goles, Marco la rompió toda. Y ahí yo creo que ese fue el día que cambió la historia para nosotros. ¿Cuántos goles le hiciste a Barcelona en tu carrera? Yo tuve ese año y después tuve dos años más en Emile, que solamente alternó mucho, no jugaba muy seguido. Pero ese año, yo jugué cinco partidos con Barcelona y hice seis goles. El partido, el clásico que se jugó en dos días, si no se suspendía en ese momento, se venía una goleada histórica. Yo creo que le podíamos hacer seis, siete goles, le podíamos hacer. Digamos 3-0, yo hago el tercer gol, segundo mío, ese día, en el capital. Y bueno, la gente de Barcelona rompió las cabinas de los periodistas y nos entró en la cancha y se tuvo que suspender el partido. Pero yo creo que ese día estaba como para meter una cachetada y le podíamos hacer cinco, seis, siete goles. O sea, Barcelona estaba muerta. ¿Tu mejor celebración de los clásicos? Ese 2-1 con las manos en las orejas que se volvió una celebración icónica. Ese, sí, ese todavía me lo recuerda la gente. O sea, como te digo, esos partidos y el clásico, o sea, los tienen muy grabados. Entonces, cuando siempre me encuentro hinchada en cualquier lado. Bueno, ahora me pasó que fui a Estados Unidos, me encontré y todavía la gente lo recuerda. Pregunta difícil. ¿Mondaini Escalada o Miller Mena? Mondaini Escalada. Porque, bueno, a los otros, a Miller y a Delito, me tocó compartir con ellos, jugar con ellos a veces, y a veces mirarlo de afuera, del banco suplente. La verdad que marcaba una diferencia bárbara, pero nosotros teníamos una estructura muy buena. ¿En tu mejor momento te propusieron o pensaste que podías tener alguna chance en la selección como nacionalizado? Sí, en el 2006, cuando yo hice un montón de goles, ahí alguien me dijo si me gustaría jugar en la selección. Pero yo tenía 19 años, 20 años y había cumplido. Era muy chiquito, yo tenía el sueño de poder jugar en la selección argentina, yo venía de jugar en la sub-17 un poco. Pero, nada, si me decís hoy, lo hubiera firmado a ojos cerrados de poder jugar en la selección de Ecuador. ¿El mejor gol de tu carrera? Tuve la suerte de hacer varios lindos. El de los clásicos, o sea, lo que te digo, o sea, son tan grabados en mi mente. Pero el gol más lindo creo que vi, o sea, que sentí hacerlo, fue el Cagaleón de México. El toque adentro, pero la regaló Magallón, y ahora se viene otra vez Emelec, el remate del zurdo. ¡Gol! ¡Gol! Después también, en La Paz hizo un gol de 3-2 que me encantó. Después con el Manta le hice un gol al Nacional acá en Mitacanchi, en Atahualpa, en Mitacanchi. ¿El gol que más gritaste en tu carrera? El de Meleaucas, le ganamos 1-0 acá en el sur, en Quito. Veníamos tambaleando con el club, estábamos saliendo un poco de noche con Marco y la gente nos empezó a entrar, bueno, un poco a criticar. Y nada, bueno, veníamos, los dos medio veníamos con el medio lesionado también. Y bueno, veníamos al sur y era difícil ganar. Y me acuerdo que hizo un gol de zurda, o sea, esos goles que pateás una vez y entra una sola vez en tu vida. Y entró al ángulo, ni yo me había dado cuenta que había sido gol. Y después cuando los compañeros me empezaron a abrazar, empecé a gritar, fue uno de los goles más gritados porque no veníamos bien, veníamos más o menos y fue un alivio para nosotros. ¿El mejor director técnico de tu carrera? El mejor director técnico, que tuve varios. Pero Bausa creo que fue un tipo que, más allá de enseñarme, me hizo entender el fútbol de otra visión, de otro lado. ¿Y el peor técnico de tu carrera? No, no recuerdo haber tenido a uno malo, malo. ¿Una comida ecuatoriana? Ninguna. No como, soy raro. Soy raro con la comida, como comida así. Carne, pollo. O sea, no como platos, digamos, raros. O sea, raros para mí, digamos, que tiene mucha mezcla y todas esas cosas. ¿Cerveza o vino? Fernet. ¿Un sueño frustrado en tu carrera? Aprender inglés. Digo, ¿me hubiera gustado jugar en Europa? Sí. Me preguntás, sí, digo, sí. Me gustó toda la posibilidad, sí, pero era muy chico y por X escutación no se pudo dar, pero sí me hubiera gustado jugar realmente en Europa. ¿Un club por el que casi fichas y nadie lo sabe? Bueno, no sé. Bueno, Barcelona estuve ahí de firma ahí a un minuto de firma en el 2011. Yo era que todavía era argentino y me tenía que nacionalizar y todas esas cosas. Entonces, nada, tomé un tiempo y ahí se cayó. ¿El peor insulto que recibiste en una cancha? Ah, de todo. O sea, del pesetero, gordo, del chon, de todo, de todo. O sea, de todo lo que te puede meter en la cancha. ¿Si te aconseja un futbolista activo más joven, sexo en la primera cita, sí o no? Eh, como se vive el mundo hoy, sí. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Posición favorita? Abajo. ¿Sexo previo al partido, sí o no? Y, no. O sea, es medio imposible porque estás concentrado. ¿Quién es la mujer más linda del Ecuador para Picho Escalada? No se vale decir mi esposa. De las que puedo ver así a veces en la tele, Erika Vélez. ¿Tres cosas que no te pueden faltar en la vida? O sea, mi familia, el Farnet y Asado. Un compañero que, a pesar de lo que fumaba, corría muchísimo. Bueno, lo de Boca, lo grande. Bueno, Raúl Cassini. Raúl Cassini en la chimenea y se corría la vida. ¿Te ves algún día como director técnico o tu carrera está direccionada a ser empresario? No, directamente a ser empresario. No, ya me putearon bastante. La gente técnico te sigue puteando, gracias. Paso. Luis Miguel Escalada es... Un buen tipo. Antes de todo ser un buen padre, un buen esposo, un buen tipo. Ser sincero, ser humilde, saber respetar a la gente. Y nada, desde el lugar que me toca poder ayudar al que sea. Siempre tenderle una mano al que más necesita y saber qué puede contar conmigo. Mis amigos, mi familia y a veces hasta gente que voy conociendo en el camino del fútbol. Encuéntrate a ti mismo. Encuentra nuevos caminos.